Defensores del pueblo de la región mantuvieron una reunión con autoridades de GASNOR a los efectos de saber de qué manera la prestataria del servicio de gas aplicará una reciente normativa que le prohíbe el corte del servicio a las familias vulnerables. Hemos decidido, por una iniciativa que tuvimos desde Tucumán, reunirnos hoy con la gente de GASNOR para que nos aclaren y veamos hasta dónde es el alcance de esta resolución. ¿Qué es lo que establece la resolución? Sí, ustedes saben que, y es público conocimiento, salió una resolución de un juez donde decía que no se podía cortar el gas a las personas que eran vulnerables. Ante eso, Energas, que no está en Tucumán, pero es el órgano nacional que nos regula, hicieron una resolución en la cual GASNOR tiene que aplicarla. En esta digo, digo GASNOR porque lo que estamos viendo son los carteros, son los que traen las novedades, no son los que dictan las normas. Por lo tanto, no hemos pedido esta reunión para que nos aclaren, lo hicieron, en donde queremos saber hasta dónde es vulnerable la gente. Queremos saber por qué interesa en la cuota. Nosotros creemos que si la gente no puede pagar y pide cuota, si lo grabamos con un interés mucho más difícil que pague, porque la gente no paga porque no quiere, sino porque ya no puede.